Hola, hola, faranduleros, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo, completamente en vivo, estamos transmitiendo a través de multiplataformas, el día de hoy, como siempre, a través de YouTube y a través de Facebook, les damos la bienvenida, hoy, jueves, ¿Sí? ¿Hoy es jueves, Jesús? Ah, como me pierdo yo en estos días, me pierdo mucho en esta, en esta cuarentena, la verdad, como que los días a veces parecen todos iguales, ¿No? La verdad, pero bueno, la verdad es que ha sido como que todo un show, este, este cambio que hemos tenido de vida y de y de actividades, pero bueno, como siempre me da muchísimo gusto saludarlos esta tarde, tardecita, calurosa, una tarde calurosa, pero como siempre, con mucha información del mundo de los espectáculos, ¿De qué hablaremos esta tarde? Para todos ustedes, para los que nos están viendo en vivo, en vivo, y también los que nos están viendo grabados, pues bueno, hablaremos de Vanessa Guzmán, sigue el enfrentamiento contra Cintia Clitbo, hablaremos de Laura Bozzo, ¿Qué pasó con Alfredo Adame? Hablaremos también de Rafael Amaya, una farsa, su regreso, una farsa, su reaparición, Joy, en la portada de una famosa revista junto a su esposa, llaman envidiosa a Cintia Clitbo, circula fotografía de Angélica Rivera con un viejo amor, diría la canción, además Vanessa Claudio habla de una relación tóxica que tuvo, Andy Escalona niega un romance y lo que pasó casi nos quedamos sin coach de la voz México. Todo eso y mucho más en los próximos minutos, la información de los espectáculos, de lo que está sucediendo, está en este canal, multiplataforma en YouTube y a través, por supuesto, también de Facebook. Facebook, gracias a los que ya nos están viendo, y Jesús Ibarra, momento de saludarte, momento de darte la bienvenida, te están esperando, de estar aquí, quieren escuchar tu voz, quieren, quieren saber cómo está el producer este jueves. ¡Ay, a poco! ¡Obvio! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, faranduleros, gracias Alex por tanta flor, gracias por estar aquí este jueves 11 de junio, pues ya estamos listos con la información, qué bien se ve la imagen este día, se ve bien clarita, así como la hemos ido construyendo, y bueno, pues vamos a darle, ¿qué te parece? Por supuesto, el día de hoy tenemos muchísimo, y vamos a empezar a saludar a los de Facebook, a los facebookeros, a Zayda Selene, a Nadia Mora, a Lucía González, quien es fan destacado en Facebook. Ya ves que Facebook te puede dar una insignia de que eres fan destacado, entonces, pues si quieren ser fans destacados, vayas a la fanpage, fanpage de Alejandro Zúñiga, Saúl Martínez, Karina Paredes, Lulú, Esther Gómez, Emblum, Gabriela Santos de León, gracias a todos y cada uno de los que ya se empezaron a conectar esta tarde, y en YouTube, ¿a quién vamos a saludar esta tarde, Jesús? En YouTube tenemos a, déjame ver, estamos, bueno, Juliet Rávago fue la primerita, dice, hola, listo, mi like, muchas gracias. Hola, Juliet. Empezando y dando like, eso me gusta, muchas gracias, Berito Geloreto, también ya llegó, desde Nuevo Laredo, Juanito Pérez, saludos, Juanito. Laura Reyes también, también ya está aquí con nosotros, Carla Figueroa. Ajá. El día del Carmen Becerra. Se ve esta cámara. Se ve la camarita, ¿verdad? Ahí está. Se ve la cámara, bueno, pues ya no se ve. Ahí está. María del Carmen Becerra, hola, María del Carmen, Luigi Alameda, Juanito Pérez, otra vez, dice, saludos, producer, pues saludos, Juanito, ¿cómo estás? Enrita Morales, Tere Álvarez, Angélica Martínez, Carlos Pérez, dice, buenas tardes, Alexito, y la voz quinta por el oído y acaricia el alma. Eso. El producer. Oye, qué bonito, qué bonito se oyó eso, ¿eh? Sí. Entra por el oído y acaricia el alma. Ay, 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 ay. Mariano Mendieta, ¿cómo estás, Mariano? Saludos, chicos, dice. Lupita Montoya, hola, hola, Lupita. Hola, Crayola. Mira, ahora sí me saludaste bien, Guillermito. Hola, Crayola. Hola, Guillermo. Iván, Iván Novelo, dice, hola, buenas tardes, desde Cempuala, Hidalgo. ¿Cómo están? Nos pregunta Sol Mora. Estamos muy bien y ya estamos listos para arrancar con la información de los espectáculos esta tarde. E iniciamos con Vanessa Guzmán. Resulta que Vanessa Guzmán ha estado en boca de todo mundo hace, desde hace alguna, algunos días, a raíz de que Cintia Clitbo le llamó deleznable. Le llamó despreciable, ¿no? Sí, dijo que era una persona terrible, que era una de las peores compañeras con las que ha trabajado, que de alguna manera, este, no, que lamenta que vuelva a trabajar Vanessa Guzmán en las telenovelas, que ella lamenta, dice Cintia Clitbo, porque trabajaron juntas en Atrévete a Soñar, ¿no? En Patito. Y que, y que de verdad ella sentía que no era la mejor de las compañeras. Finalmente, Vanessa Guzmán ha hablado de alguna u otra forma a través de las redes sociales. Hay que decir que a Violeta Isfel, quien fue Antonella dentro de la historia de Atrévete a Soñar, fueron y le preguntaron, ¿no? Fueron y le preguntaron qué opinaba sobre toda esta controversia y lo que sí dijo es que efectivamente no se le pudieran acercar ni tocar a Vanessa Guzmán. Porque por ahí, pues, surgió el desmentido y decían que que solo era con Cintia, con quien tuvo un problema, pero no salen a relucir nombres como René Strickler, con quien supuestamente tuvo un enfrentamiento que lo bajó de una camioneta, ¿no? Porque le dijo, esta camioneta solo es para mí, que le dijo Vanessa. Era una camioneta pagada por la producción. Esto se dijo desde hace muchos años. Y que entonces le dijo, tú te tienes que bajar. Pero es que, ay, que no pueden mandar todavía a una persona para que venga por mí. No, te bajas porque te bajas. Te me bajas. Te me bajas. Eso se decía que Vanessa Guzmán había hecho contra René Strickler. Ahora se viola Isfail. Isfail, pues, revela que sí, efectivamente, no se le podía, no se, no le, no se podían acercar a Vanessa, que no la podían tocar. Pero es lo único que dijo, eh. Bueno, aparte dijo algo muy interesante. Dijo que ella no sabe en qué etapa de su vida le tocó a Vanessa grabar esa telenovela, ¿no? Ah, ok. O sea, cómo estaba emocionalmente. Emocionalmente hablando. No, estaba con el esposo. Pues sí, y la verdad es que no sabemos exactamente cómo fue ese matrimonio, eh. A mí ese matrimonio con Huberto Bondoni siento que, que ahí hay cosas que no se han contado todavía. No sé por qué siento que hay cosas ahí medio, como que tremendonas que se pueden contar. Porque, pues, de hecho hay una prohibición para Vanessa Guzmán legalmente para que ella no hable de Huberto. ¿Quién se la prohíbe Huberto? Sí, está en parte del, del, ¿cómo se dice? Convenio. Del convenio de divorcio. Él, pues, le prohíbe que ella hable de este tema públicamente. Porque al final de cuentas él está ya retirado. O sea, él no tendría por qué hablar de Vanessa Guzmán, pero ella sí es famosa. A ella la siguen entrevistando. Ella sigue trabajando. Ella sigue generando, pues, eh, pues vaya relevancia en su carrera. Vanessa habló, ¿no? Sí. A través de las redes sociales, a través de, de su Instagram. Subió un mensaje, pues, donde no es hacia Gacindia Clisbo directamente. O sea, no le pone nombre y apellido. Pero es lo que nos hace suponer el mensaje. Dicen que la envidia es la típica reacción de los niños si es así. Entonces, una buena parte de la humanidad está todavía en una etapa infantil. Existen brotes de envidia entre los hermanos de un mismo hogar, en el trabajo, en la oficina, en los grupos, en las comunidades, en las luchas políticas y sindicales, en el mundo de los artistas, científicos y profesionales, hasta en las familias por todos lados. El que triunfa, el que brilla, el que lo hace bien, pobre, pronto recibirá picotazos de avispas. La envidia existe en las reacciones humanas en dosis mucho más elevadas de lo que comúnmente se cree, porque es buenísima y tiene la gran habilidad para buscar razones para disfrazarse. ¡Uy, Dios! La envidia dice, ella o él no sirve para ese cargo. Su pedagogía es antigua. No tiene poder de persuasión. Se comunica mal. Es mediocre. Él o ella dice que lo está haciendo bien, pero la verdad es que habla fatal, pierde todo, es exagerado y falta cuando quiere. Así se disfraza la envidia. Nunca ataca al descubierto. Hacemos sufrir y sufrimos a causa de la envidia. Dios Padre nos ha dado talentos distintos y en abundancia a todos. Quiere que todos sintamos paz con lo nuestro, en lo que nos toca y gusta hacer en nuestro vivir diario. Pero resulta que no es suficiente para nosotros. Pero si es larga, 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 dice envidia, no sufras por eso, dice Vanessa Guzmán. Un decálogo. Está señalando a Cintia, ¿no? O sea, a Cintia la está señalando. Precisamente en este momento. Que además son palabras que tú en este espacio, tú también lo comentaste, ¿no? O sea, el hecho de que Cintia Clipo pudiera llegar a tenerse esta envidia a el regreso de Vanessa Guzmán como una actriz importante en Televisa. Pero es que, aparte, se me hace fuertísimo lo que dice Cintia. Uno entiende cómo está trabajando. ¿Qué quiere? ¿Que ya no trabaje en su vida? ¿O qué pasa, no? Sí, o sea, ¿qué intentas? Es que, ¿sabes qué pasa a veces? Y lo comentábamos aquí la otra vez con el tema Panini, ¿no? ¿A dónde quieren llegar? O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Yo creo que sí hay algo de cierto de lo que dice Vanessa, ¿eh? Mira, Cintia ya no está en Televisa y Vanessa va llegando. Sí. Cintia ya no protagonizó una vez y Vanessa sigue protagonizando. Varias. Y la última novela le fue bastante bien. Sí. Entonces, pues, por ahí podría haber. Mira, tenemos dos donativos. Ok. Uno de Manny Aguilera. Muchas gracias. Hola, Manny. Dice, besos a mis dos amores. Los quiero mil. Nos mandan muchos besitos. Besitos, Manny. Muchas gracias por tu donativo. Y tenemos también otro. Gracias. De Norma Andrea. Olver. Hola, Norma. Hola, Norma. Nos manda un emoticon. My hero, dice el monito que nos manda. Eso. Muchas, muchas gracias. Gracias por el emoji. Gracias a todos por estar aquí. Jesús, mi amor platónico. Besos, dice Gab. Sac. Sac. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Este, pues, absolutamente. De Julieta Rábago también es fan destacado en Face. En Face deben compartir, ¿no? Ahí es como compartir. Acá es like, like, like. Entre más hablen y comenten en Face y compartan, es cuando se vuelven fans destacados, ¿no? Y se les da una insignia. Se les da así como una, como, sí, pues, una insignia. Como cuando pasas a un cierto nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí está la página de Facebook. Que, por cierto, estamos subiendo videos también en las tardes. O sea, la página de Facebook se está volviendo una cosa muy, con mucho movimiento en esta comunidad. Entonces, yo de verdad los invito a que nos acompañen también, por supuesto, por aquella plataforma. Y llegamos, y queremos llegar a los 100, 200 likes, porque tenemos muy poquito. YouTube, pónganse las pilas. Vamos a los 200 likes. Vamos, vamos. Comunidad, eh, eh, eh. Eso, eso, venga. Esperando el chisme, haciendo el quehacer. Dice Judith Gutiérrez. He llegado, mis amores. Dice Manny, ya te habíamos visto. Muchas gracias. Gracias, Andri Piliero. Dice, hola, amorcitos. Gracias. Gracias. Descontrolen el chat. ¿A quién le creen? ¿A Vanessa Guzmán o a Cintia Clitbo? ¿Qué team son? Porque este pleito, como decía el programa que tenía el Gordo de Molina hace años, pica y se extiende, ¿no? Sí. Alejandra Leite, no estés triste, no estés triste. ¿Qué pasó? No nos gusta verlos tristes. Dice que le mande besitos porque hoy está, anda triste. Oh. Sí, estos días son raros, pero yo te mando muchos besitos y vamos a hacer todo lo posible para que estés aquí contenta la siguiente hora. Por supuesto, te mandamos besitos y abrazo. Oigan, por cierto, ya viene el final de la bioserie de Lupita D'Alessio en esta repetición, ¿no? Recordemos que se está repitiendo y retransmitiendo en las estrellas y ya viene su final. Este próximo sábado termina la bioserie y hay que comentar que ayer, no, hoy se ven las escenas, o fue ayer. A ver, cuéntenme ustedes si ya la vieron sobre el incendio. ¿Te acuerdas que en algún momento Lupita D'Alessio también casi se incendia junto con su casa? Este terrible por este, pues es que Lupita vivió muchos excesos, ¿no? Y por ende descuidaba todo. Y también pues la metieron a la cárcel, recordemos, por una supuesta evasión fiscal que debió encargarse su representante y su apoderado, que era su marido. Y que huye, ¿no? Se va y huye. ¿Cuál de todos fue? Sabú. 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 Fíjate que Sabú es recordado, es recordado como el mejor y el peor marido de Lupita D'Alessio a la vez. El mejor, el mejor manager fue Sabú. Cuando tú veías a Lupita D'Alessio entera, guapísima, cantando las mejores canciones, con los mejores vestidos, los mejores diseñadores. Pero era una muñeca, fue cuando hizo la película Mentiras, que es una de las películas más exitosas de todos estos famosos que hacían sus películas en los ochentas. Y fue súper bien, o sea, era guau Lupita D'Alessio. Pero este es el mismo que no paga los impuestos, pero es el mismo que la induce en el mundo de las drogas. Entonces es un marido que podemos recordar como la parte más maravillosa de la carrera de Lupita D'Alessio, como también después viene el declive, es cuando va a la cárcel, que según lo que decían, la usaron como ejemplo, ¿no? Como ejemplo para los que no pagaban, igual que a Laureano Brizuela. A Laureano Brizuela. Y no me acuerdo quién más estuvo en la cárcel también. Pues en esa temporada fueron ellos dos, ellos dos sufrieron esta cuestión que sí, los usaban para, miren, si ellos que son famosos y muy famosos, ¿cómo les fue? Creo que Lupita fueron como quince días en prisión. Laureano fue más. Que se deben hacer una eternidad. Laureano demandó al gobierno mexicano desde hace muchísimos años. Por lo que pasa. Este, ha sido un largo proceso del buen Laureano Brizuela, ¿eh? Este, porque a Laureano Brizuela, a él sí, le deshicieron la carrera. No fue el mismo, ¿no? No, 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 no. Entonces, bueno, Lupita D'Alessio, en la serie hoy voy a cambiar. Se acaba el sábado, se termina el sábado en la noche, para que vean el gran final de hoy. Voy a cambiar, pues al final, al final, el último capítulo se convierte un poco un testimonio cristiano, ¿no? Sí, pues creo que toda la novela es como un panfleto cristiano, ¿no? Sí. Cómo caí, cómo caí en las drogas, en los vicios, y cómo me levanté y cómo triunfé, ¿no? Sí, porque Lupita D'Alessio tenía como todo tipo de vicios, ¿no? Vaya, el vicio a los hombres, a las relaciones tóxicas, a las relaciones destructivas, violentas. Ya ves que hay una escena donde sale Carlos Reynoso y le avienta con un plomazo y le quiebra el vidrio de la camioneta de atrás. El vidrio de atrás, este, ¡pum! El que, la que yo nunca supe quién era es La Gorda. Y no estoy diciendo, no estoy diciendo discriminatorio, así se llamaba el personaje. El personaje le decían La Gorda, ella le decía La Gorda. Sí, entonces yo nunca supe quién es en la vida real. Pues dicen que esa gorda era terrible. Sí, era la que le dio la droga. Sí, sí, que a varios famosos los destruyó, ¿eh? Sí, también, también sabes qué dijo el otro día Lupita D'Alessio en un en vivo, que a Yuri, a Yuri Díaz, a Yuri Díaz Valenzuela, a Yuri, 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 Yuri. La Jarocha. La Jarocha. No le gustaba, no le gustó cómo la presentó Lupita en la serie. No, porque le puso una peluca detrás. No, pero cómo la presentó, como cuando va y le da la palabra y todo esto. Este, como que no, no les, no le gustó. Yo no sé que hubiera querido este, eh, Yuri, porque al final de cuentas Yuri no es quien, quien le cambia todo a Lupita, ¿no? También José José la visita y le dice, este, Lupita, que no te pasen lo mismo que me pasó a mí. Mira, me quedé sin voz. ¿Eh? ¿Quién era el perdón? No, nadie conocido. No era conocido. Pero, pero va y le dice, ¿no? O sea, mírate en este ejemplo de que si sigues por ese camino lo que te puede pasar. Porque pues José José perdió la voz por todos estos excesos. Y va y se lo dice ahí a Guadalupe, Lupe, Lupita D'Alessio. Órale. Pues sí. Dice Rita Bochetti, amo a Vanessa Guzmán. ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estás? Hey, Rita. Eh, dice Ana Rodríguez, yo le creo a Cintia. O sea, ¿qué más le queda decir a la otra actriz? Si eres pedante, solo te queda decir que todos te envidian, nos dice Ana Rodríguez. Ok. Mira, Lulu dice, la Vanessa es conflictiva, lo dicen varios famosos, cuando el río suena es porque agua lleva. Es que es como norteña, como que no se deja, ¿no? Sí, es que según la, según se cuenta, pues sí, cuando tuvieron sus encontronazos, pues Vanessa fue, fue brava, ¿no? Como que norteñota, así, bronca, ¿no? Sí, pues es que, es que. Como que no mide las palabras, puede ser. Ajá, enfrenta, encara, ¿no? Encara, este, y muchas veces el tono también en que habla, hablamos los norteños, puede sonar a que estás enojado. O sea, yo tengo amigas de toda la vida que son norteñas, viven en Ciudad de México, y me han contado como en las diferentes compañías que han trabajado, pues se enfrentan a, estás enojada. A mí me ha tocado, a mí me ha tocado en la Ciudad de México que me pregunten si estoy enojado y para nada. Sí, tú tienes el acento norteño marcado, y podrían muchos pensar eso, ¿no? Que estoy enojado, pero al contrario, es que cuando andas más feliz y te preguntan que si estás enojado. Y luego, ahí ya te enojas. Pues te enojas, ¿cómo qué? A ver, ¿qué pasó? Verito Geloreto dice, sí, sí, Cintia es muy talentosa y qué pena que hable así de sus compañeros, fuera de lugar su comentario de que no entiende cómo sigue trabajando. Exacto, es mi punto, ¿no? Ana López le va a Cinti y Piolla Distele nos manda vibes, o sea, vibraciones y un donativo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por tu donativo. Gracias por el donativo, recuerden que lo pueden hacer. Ya parezco Lolita Ayala. Recuerden que lo pueden hacer, ya se fue. Lo pueden hacer a través del superchat, a través del superchat. Fíjense que llevo varios días así como que con la garganta un poco rara, porque como hace, o sea, hace calor, sí, y lo tienes que prender el aire, y luego después ya te da este frío, y no, 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 no se sabe, ¿no? A mí en plena madrugada tengo que apagar el aire. Ay, no, es un relajo. Dice Carla Flores, y alégrate, Alex, te veo más delgado, o será mi imaginación, saludos. Ay, pues yo espero que no sea tu imaginación. ¿Estás haciendo algo para estar más delgado, Alex? Pues a dieta estoy, que es una de las tantas que, que, con las que he luchado y con las que quiero, o sea, ¿quién no se identifica conmigo? ¿Quién no ha luchado contra las dietas, no? Este, la verdad, es todo un rollo. Yo este, fíjate que lo que pasó fue que empecé a subir, a subir, a subir, a subir, ya les he contado un poco la historia, se los voy a volver a contar en un video, porque me gustaría que mucha gente identifique, porque, porque no es porque coma mucho, o sea, todo empezó con un problema serio, muy fuerte, de salud que, que me impidió hasta trabajar, ¿te acuerdas? Claro, claro. Entonces creció ese, ese problema de salud muy fuerte y tardé muchos meses, pasé por muchos doctores, pasé por endocrinólogos, pero cardiólogos, pero de todo, ya, ya, ya en un hospital, ya conocía todos los pisos y todos los consultorios y nadie hallaba qué era lo que tenía y nadie daba en el clavo de qué era lo que me estaba pasando, a nivel de que no me podía ni siquiera caminar bien sin marearme y un, una subida de peso excesiva. Entonces, bueno, poco a poco vamos en el proceso, yo espero estar mucho mejor pronto, ¿no? Por salud, más que por otra cosa, ¿no? Oye, hablando de eso, fíjate que hoy fue, eh, compartí en, en, en el Facebook mi TVT, ya ves que la semana pasada mi TVT con Capulina triunfó, triunfó, pues ahora subí con los ex conductores de Ventaneando. Con la Choco, qué hermosa la Choco, y con Ricardo Casares. Y ahora está en Venga la Alegría, ¿no? Exacto, esa, esa fotografía es, es de TVT, recordando, hoy jueves, este, estamos recordando justo, pues cuando los entrevisté en la Ciudad de México, allá en las instalaciones de Grupo Fórmula, que fui a transmitir un programa de radio, y, pues ahí estoy, mira, justo con la Choco y con Ricardo Casares, que, la verdad, ahí lo pueden checar ustedes en mis redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, es nuestro TVT de este día. Omar Padilla, muchas gracias, gracias por tu notivo, dice, buenísima y muy triste la historia de mi cantante, número uno, Lupita D'Alessio, la amo. Sí, maravillosa cantante, pero aparte una maravillosa historia, ¿sabes qué es lo maravilloso cuando cuentan estas historias que está, tiene, sigue teniendo voz, sigue teniendo público, y ahora está libre de todo lo malo, ¿no? Sí, y lo mejor creo yo que hizo fue, es que contó la verdad, ¿no? No se tapó como, como otras bioseries que supuestamente, pues son eso, ¿no? La historia de su vida, y al final de cuentas terminan endulzándola mucho. Pues sí. Volviendo la color de rosa, como tantas que hemos visto. Por supuesto, por supuesto. Dice Blanca Morales, hola Alex, esa foto que subiste con Choco y Ricardo, estás muy joven, pues fue hace, oh, 2011, nueve, ¿no? Nueve años. Te ves muy bien, hablando de dieta, saludos Jesús, dice Blanca Morales. Gracias. Puede ser que hayas tomado mucha cortisona, y eso hace que el organismo se hinche, dice María Alejandra Rosales. No, no, nunca me he metido cortisona, la verdad es que no, este, el problema de salud vino por un problema que se llama apnea de sueño. Lo he contado en algunos otros en vivos, sobre esta, este padecimiento que mucha gente desconoce que lo tiene. ¿Y sigues usando la mascarita? Sí. Uy, ¿de por vida o cómo? Yo creo que casi va a ser de por vida. Yo duermo, para los que ya les he contado, a partir de que ya cuando me detectaron por fin qué es lo que tenía y por qué me sentía tan, pero tan mal. O sea, al decirles que yo me sentía mal, no es que es nada más era una subida de peso, dejen ustedes la subida de peso. O sea, que yo despertaba, pónganle usted dos de la mañana, pum, despertaba, así, literalmente como así, pum. Y en mis brazos tenía la palpitación, las taquicardias, era pum, 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 todo mi cuerpo, mis piernas hinchadas, pum, 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 pum. Y todo eso era por la apnea de sueño. Lo que pasa es que la apnea de sueño hace que tú, mientras estás dormido, se obstruye aquí y dejas de respirar. Entonces, sí, ese es un tip para las señoras. Señoras, si ustedes o sus maridos llegan a roncar así de, así, y se traba algo, esa persona tiene apnea de sueño. Según en lo que a mí me explicaron toda la enfermedad, esa persona tiene apnea de sueño y esa persona necesita, porque a la larga puede, no solo no va a dormir, si no le va a pasar lo que me pasó a mí, que mi presión arterial se subía hasta el cielo y todo mi cuerpo se reseteaba una y otra vez. Entonces, pues yo duermo con una mascarilla, que era lo que tú preguntabas, una mascarilla, yo duermo con una mascarilla que me tengo que poner. Y pues ni modo, no es la forma más cómoda de dormir, pero por eso estoy, hoy por hoy estoy sano y puedo empezar a tener este proceso de otras cosas. Mira, sigue, sigue toda la controversia aquí con la Clitbo y la Guzmán, dice Carlos Martínez, le creemos a la Clitbo, Guadalupe García, pues a Vanessa Guzmán, Ana Carranza le cree a Cintia, Ana López le cree a Cintia, Lulú Alicé dice que Julissa habló sobre Vanessa y no fue nada bueno. Nadie habla bien entonces de Vanessa. Ana López, ah bueno, ya lo dije, Anita, a Cintia, saludos desde Puebla, nos dice Rosa Peralts. Peralts, muy bien, cabe, le cree a Cintia, hice la Guzmán a la a Cintia, a la Clitbo, y quién más tenemos, Berito Geloreto dice, ah no, ya, ya lo leí ese comentario de Berito. Oye, resulta que las redes sociales se volvió viral una fotografía de reciente aparentemente Rafael Amaya, donde decían Rafael Amaya regresó, ya está, ya lo, ya lo podemos ver otra vez, que no sé qué. Ya ven que desapareció, ¿no? En el Señor de los Cielos dejó de aparecer con su personaje y posteriormente, y posteriormente, este, pues vimos unas imágenes de él, pues bastante deplorables, en donde peleaba con unos policías de la Ciudad de México y donde se le veía de verdad de una forma, pues muy mal, ¿no? O sea, hablando justamente de cuestiones de adicciones, pues algo parecido, ¿no? Algo, algo no estaba bien con Rafael Amaya. Y luego aparece la fotografía con Roberto Tapia, que fue su amigo y es amigo de, y colega de, de Rafael. Y sube estas imágenes, Roberto, como si fueran recientes. O sea, Roberto da a entender que las imágenes que subió son absolutamente recientes y que Rafael está en perfectas condiciones, que le bautizó a la chamaca, bla, bla, bla. Pero resulta que no, que son imágenes del 2016. Pero entonces, ¿por qué Roberto Tapia no...? Pues a lo mejor se equivocó de día, ya ves que los jueves ponen como tú la que pusiste de día. Ajá, pues no sé, como que estaba raro, ¿no? Ahora Rafael tiene muchísimo tiempo que no aparece. Rafael se ve que tiene un problema porque no aparece y esto no es normal. Su, su retiro, por así llamarlo, de las redes sociales y del mundo del espectáculo no me parece normal. Pues es que no es normal que después de un exitazo como el Señor de los Cielos, ya no trabaje. Sí, no es normal. Hace cuánto de eso y hace como tres años, ¿no? Sí. Que fue su última aparición, mini aparición que estaba en coma. Y entonces, pues, ¿de qué vive? ¿Qué pasó con Rafa? Ahora, yo te voy a contar, este, pues, los excesos de Rafa sí le estaban afectando mucho en su carrera, mucho. Es que de hecho en TV Notas salieron unas imágenes de él con unas condiciones muy, muy angustiantes, ¿no? Para su... Luego Telemundo le quiso limpiar la imagen porque como que se rehabilitó, o sea, como que ha recaído porque se rehabilitó, grabó algo y entonces Telemundo le trató de limpiar la imagen así de que no pasa nada, tú estás bien y él lo negaba que era por esa cuestión de drogas. Pero, pues, las imágenes no mienten y lo más reciente que hemos visto es Rafael que fue hace meses con TV Notas, pues, son lamentables. Las imágenes son bastante, bastante lamentables. Bastante flaco, bastante ojeroso, cansado. Este... ¿Y qué va a hacer de él, no? O sea, cuando vuelva, ¿en qué va a trabajar? ¿En qué personaje lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? Porque, pues, el Señor de los Cielos fue un... Es un ícono, ¿no? De las series. Entonces, para superar ese éxito, pues, tiene que tener uno todavía de mayor calibre. Entonces, ¿cuál puede ser? Claro, claro, claro. Mira, dice Steven Cordero. Hola, Alex. Soy Steven de Costa Rica. Me da gusto que ya estés mejor. Te admiro por tu fortaleza y lucha contra las adversidades de la vida. Bendiciones. ¿Quién habla, Steven? Si eres un luchador y un ejemplo para mucha gente, ¿no? Es una persona que tiene carreras, tiene varias carreras, este... Y que lo que el mundo le pueda decir y los obstáculos que se le puedan poner no han sido suficientes como para que él tenga sus sueños. Yo creo que se los toma como escalón para seguir, ¿no? Para seguir subiendo. Exacto. Muy bien por él. Oye, hablando del Señor Acero y del Señor de los Cielos, ¿te acuerdas que hace que... ¿Qué fue? El programa de lunes. Hablamos de José Luis Reséndez, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que hacía un personaje en el Señor de los Cielos de villano, ¿no? Era uno de los villanos. Y hablábamos de estas... Y pusimos el audio de un video que circula en donde él, pues, muestra una homofobia, porque es literal, a través de comentarios, pues, bastante irónicos en contra de Ricky Martin. Habla muy fuerte ese Ricky Martin. Y nosotros aquí lo comentamos. Yo di mi opinión, porque eso fue. Di mi opinión sobre algo público, sobre algo que él estuvo compartiendo en las redes sociales y que me parece una falta de respeto. Y que lo hemos dicho, no sabemos qué le pasó, no sabemos en qué momento se envalentonó y se volvió completamente distinto al personaje que habíamos conocido, ¿no? Tal vez el que vemos hoy es el personaje real y el que veíamos antes era una falsedad, ¿no? Pero hoy es agresivo contra el gobierno, contra sus compañeros del medio y contra la vida en general. Total de que, pues, ayer, fíjate que me escribió un tuit. Sí. Me escribió un tuit respecto a lo que, pues, a lo que yo comenté aquí, a lo que fue una opinión. Y puso, mira, mi estimado Alejandro Zeta Radio, un pajarito me dijo que andas diciendo cositas malas de mí. Cuando quieras, te doy una entrevista para que me preguntes todo lo que quieras, mi corazón. Saludos. Ese fue el comentario. Bastante irónico, queda claro, ¿no? O sea, era un mensaje bastante irónico. Yo le contesté que cuando quiera una entrevista. Ahora, él luego contestó con un mensaje que no sé si era una ofensa, no sé si era un halago. No sé. Pero bueno, el caso es que todo lo hacemos a través de este espacio, ¿no? O sea, y lo que yo le pudiera decir a José Luis es que con gusto, porque yo le mandé un mensaje por él, por privado, y le dije, si quieres una entrevista, con gusto. Ahora, una entrevista, si él lo que quiere es insultarme como me está insultando en el Twitter, pues no le veo mucho sentido. O sea, no veo mucho sentido, porque además lo que yo di fue una opinión y las opiniones no se pueden refutar. Y es una opinión de algo que es algo público, ¿no? Un Twitter es algo público, un post en una red social. Si hubiera sido una nota o una información tal cual de decir, ah, yo descubrí esto de José Luis, ojos, y entonces ahí sí ya puedes dar una réplica. Pero a una opinión, porque pues es eso, es mi opinión. Lo que ahí, aquí se dijo fue, este es el audio que circula de José Luis, esta es mi opinión, creo que lo perdimos, creo que es homofóbico. Y aparte, ¿qué le puedo preguntar en una entrevista? O sea, ya quedó, ya quedó claro. Ni él, ¿por qué atacas a Ricky? ¿Por qué atacas a todo mundo? A Pati Navidad, creo que también, ¿no? Sí, creo que, no estoy seguro, Pati. Entonces sería preguntarle, pues, ¿por qué eres tan homofóbico? ¿En qué momento te volviste un ser tan contestatario? Aparentemente, esta duda que yo tengo de cuál es el real, el que vemos hoy, o el que eras antes. O sea, son las preguntas lógicas que le haría. Si él me lo, porque sabes que yo sentía como sus mensajes muy agresivos. Siento que sus mensajes eran como, como de, no te atreves. Pero aparte los borró o algo así. Ah, y luego los borró. Nada más que, pues, ya lo había hecho yo. Captura, yo siempre que me escriben algo le hago captura. Por lo mismo. Porque, pues, sí, son bien, de repente se... Sacatones. Sí se desdicen, ¿no? Lo suben, lo bajan, lo suben, lo bajan. Por eso, en cuanto hay, vean una captura, una, un post a darle captura. Exacto. Y yo lo que le contesté fue en el mismo tono que él, ¿no? Le contesté, pues, con... A ver, mira, ¿qué fue lo que le contesté? Déjame, para que a la gente le quede clara toda la historia, para que no haya... Ustedes saben que aquí, lo que decimos, lo decimos. O sea, no, no hay este... ¿Cómo se llama? ¿Qué se queda? No hay... Queremos likes, estamos escasos de likes este día, y queremos que nos compartan también, si nos hacen el favor en Facebook, por favor. Venga, 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 está compartida. Cascarita de Nuez dice, los amo, mis niños, muchas gracias, Cascarita, Cascarita de Nuez. Enrique Triana dice que Vanessa no le cae, bueno. Ok. O sea, que eres Team Clitbo, Enrique, ok. Lidia FM, mira, dice, soy Team Cintia Clitbo, Vanessa sí es algo especial, a principios del 2000, me tocó verla en Televisa Chapultepec, y trató muy prepotente a varias personas que se le acercaron a pedirle una foto. O sea, va perdiendo Vanessa, ¿eh? Va perdiendo Vanessa. Va perdiendo. Sí, desde que no he oído nada así, no he visto nada de que sea prepotente, por ejemplo. Mira, yo al mensaje que me escribió le puse corazón, las cositas malas las dijiste tú en contra de Ricky Martin. Yo lo comenté y di mi opinión, si me quieres dar la entrevista, con gusto. Es decir, aquí nunca estamos negados al derecho de réplica. Pero si es un derecho de réplica, o sea, si lo que quiere es que yo le abra micrófono para venirme a insultar, ¿no? Pues creo que ahí ya se está equivocando. Pero pues aparte de sacatón, eres un sacatón, José Luis, ¿para qué borrar los mensajes? Luego lo borró. ¿Para qué? Pues sí. Dice Claudia CSG, mi producer, buenas tardes, saludos a esa voz agradable. Muchas gracias. Y mi Alexito, un placer verte y escucharte. Oye, ¿qué opinas ahora del broncón de Adame con Labozo en Pachuca? Mucho frío. ¿A poco tienen frío? ¿Frío en Pachuca? Uy, aquí nos estamos avanzando. ¿A poco? Y aquí con el calorón. Este, bueno, resulta que sí, que Laura Bosso y Alfredo Adame se pelearon. Esto fue en la grabación de uno de los programas de Laura que ocurrió. Ya ves que el programa lo va a producir Magda Rodríguez. Es un programa en el que, según lo que se sabe, pues van a ir invitados algunos famosos, ¿no? Va Frida Sofía, va con el ex, ajá, va a haber enfrentamiento y luego va a estar también Carla Panini con su marido y pues Adame. Adame yo no sé a qué fue, no sé exactamente qué tema fue, pero hay un video donde Alfredo Adame se pone bravo, se enoja muchísimo y le mentó la madre a Laura Bosso y se va. O sea, ahí corre mi Magda Rodríguez, corre como enajenada, así de que no te vayas Alfredo, no te vayas de Alfredo. Ya sabes cómo es Alfredo Adame. Entonces, miren, ¿se acuerdan que les dijimos que el martes? Que quería limpiar la imagen. Que quiere limpiar la imagen, pues le duró dos segundos. Es lo que te digo, cuando quiere, cuando dice que va a limpiar la imagen, al día siguiente va y se moquetea a una persona, a una mujer. Y entonces a Dios le da el traste con los buenos propósitos. ¿Qué pasó Alfredo? Pues no que ya ibas a portarte bien. ¿Qué pasó? Pues tal de que no se portó bien. Pues qué le diría a Laura. Y ese video circuló por todas las redes sociales. Ahora, ¿tú te acuerdas que cuando Laura Bosso estuvo una vez en el programa de Mojo, le molestaron algunos comentarios que hizo Chanique Berman? Yolanda, ¿no? No, más que los que le decía Chanique. Y entonces se quiso ir, ¿no? ¿Te acuerdas que decía yo ya me voy? Según yo fue un pleitazo que tuvo con Yolanda, que a Yolanda hasta después la imitaba. Sí, también con Yolanda, pero también con Chanique. Y entonces ahora sí que, pues ahora le pasó a ella, pero al revés, ¿no? A mí la verdad es que Laura Bosso, ¿cómo te digo? ¿Cómo te lo digo para que suene notas? Oye, pero este... Adame también revivió eso de que le apliquen la del 33, ¿no? Que se vaya... ¿A poco también? Sí, dijo que ya no la queremos. O sea, también está pidiendo que se vaya. Ay, cómo exagerar, ¿no? También una cosa es... Está bien, o sea, por un pleito personal no van a correr alguien del país. Exacto, exacto. Pues a mí la verdad es que la señora Laura Bosso me parece que es interascendente que regrese a la televisión. O sea, creo que no es un personaje que debería de estar en la televisión porque no aporta, porque aporta morbo. A ver, ¿a quién le interesa saber si Carla Panini no sé qué se metió con no sé quién y que no sé qué? O sea, el tema de Carla Panini que va a ser creo que con el que abre, ¿no? Creo que sí. Eso es lo que aporta Laura Bosso, morbo. Dicen que va a salir a fin de mes. Y pues bueno, a fin de mes seguramente tendremos que estarlo viendo porque es lo que la gente quiere saber, porque al final de cuentas tiene audiencia. Pero de que dé algo positivo a la televisión, que aporte algo padre a la televisión, la verdad es que no. Honestamente, no. Dice Pioya Distele, chicos, ¿dónde puedo ver la serie de Lupita? Bueno, está en las estrellas, pero yo la vi en Blim. En Blim está, ¿no? Sí, si te suscribes a Blim, ahí puede estar. Pero aparte creo que ahorita los capítulos completos por ahí están en las estrellas y duran un ratito, ¿eh? Duran un ratito, si nos ponen como un mes y medio después del final. Yo me acuerdo que la vi ahí cuando la llegué a ver, ¿no? Ajá. Dice, pues ahí está contestado. Luis Villaseñor dice, Vanessa es chingona y ardidas otra. ¡Ay! Esos son fans. ¡Qué ole! Dice González, Vanessa, cómo olvidar infames, excelente. Sí, no, no. El talento de Vanessa, que es lo que hemos estado diciendo desde el principio, sí creo que no entra en ahí. O sea, puede ser una persona con un carácter complicado, por lo que están diciendo sus propios compañeros, pero el talento lo tiene, ¿no? El talento es innegable. A ver, que nos sigan diciendo qué team son. Team Cynthia Clitbo, Team Vanessa Guzmán. Ayer nos sorprendió la noche la portada de la revista ¿Quién, Jesús? Porque la revista ¿Quién tiene de portada a la familia de Joy? Y dirán ustedes, ¡Alexito, Alexito! ¿Y quién es la familia de Joy? Pues de Jessie Joy, ¿no? Del grupo, del dueto Jessie Joy, de la mujer, que es Joy, que hace como un año más o menos decidió destapar su vida, decidió salir del clóset y en este caso nos está mostrando una fotografía con su esposa y con su bebé. Entonces es una portada muy especial porque estamos en el mes del orgullo LGBT. Recordemos que no se va a hacer marcha, creo que va a haber marchas virtuales o movimientos virtuales. Yo no es en mayo el mes. No, en junio. 17 de mayo es Día de la Homofobia. Ajá, pero las marchas son en junio. Es mayo-junio. Junio es el mes de la, ¿cómo se dice? De la lucha contra, pues, todo tipo de cuestiones y del orgullo gay. Entonces, en este caso, pues, la portada de la revista ¿Quién? Es referente a este mismo tema. Estamos viendo a su esposa, muy guapa, por cierto, muy bonita, y a su bebé. Y entonces a mí la verdad me parece, pues, un gran ejemplo en muchos sentidos porque creo que más famosas podrían dar este paso y sumarse a una libertad pública, ¿no? Porque al final de cuentas Joy lleva 10 años con su pareja. Llevan 10 años juntas. Pero a través de esta imagen lo que nos están revelando, pues, es que son muy felices. Sí causa polémica. Hay gente a la que todavía le incomoda. No entiendo por qué. Pero la imagen a mí en lo personal me parece muy linda. Sí, sí, sí. Está muy bien hecha la toma, la foto. Está preciosa la portada. Está muy bonita. Sí, sí, sí. Dice Patricia Gallardo, buenas tardes. Pues, a ver si ahora sí me toca, me toca saludos. ¡Pati! Claro que sí, Patricia. Te mandamos un abrazo. Besitos, Pati. Claro que sí. Y luego seguimos con el tema. Mira, el tema está candente. El tema dice Zaira Yadamira Morales. Yo creo que Vanessa es muy especialita y difícil de tratar. Y Cintia no vende piñas tampoco, la verdad. Ahora sí que se toparon las ganas de comer con el hambre, ¿no? Entonces, ahí se toparon y qué sucedió, pues, lo que estamos enterándonos, ¿no? Que fue muy complicada la grabación de Atrévete a soñar. Pero es que de veras, durante esta cuarentena, chochantena o noventena, ya no sabemos cuántos días llevamos, pero se han revivido escándalos que jamás nos imaginábamos, ¿no? O sea, esto era una parte desconocida. Es que todo el mundo sacó todo lo que traía en sus, en su, como dice en mi pecho, no es bodega, ¿no? Ahí está Alejandra Ábalos destapando de los ochentas. Todos sus rencores. Todos sus rencores ahí guardados. Cintia Clipbo, bueno. Dice la Vanessa Guzmán, es muy pedante. Dice Emanuel Palermo, la gente se acerca a tomarle fotos y los trata mal. No, pues, hasta ahorita. Son varias, varias opiniones. Que ha habido dos comentarios positivos hacia Vanessa, ¿no? Pero, pero no comentarios de gente que la conozcan, sino comentarios hacia su trabajo. Vanessa es una verdadera reina, dice Luis Villaseñor. Ok. Vanessa es una versión Mario Cimarro en mujer, dice María del Carmen Serra. De Mario Cimarro también se dicen muchas cosas. Desde que vino a grabar, fíjate, a finales de los noventa, que vino a grabar Gente Bien con Patricia Manterola. Dice Patty Manterola que no lo aguantaba y luego lo siguieron llamando e hizo una novela también con Surya Vega y con Inel Conde y que les fue re mal. Ahí lo corrieron. A Mario, ¿no? A Mario. Pues no acaba de declarar Harry Gaynor, que también es despreciable, como dijo. Y que a Ana Silvetti, ¿tú te acuerdas de la actriz Ana Silvetti que se fue a Estados Unidos? Que hacía villanas, ándale, que hacía también de frente al sol y varias villanas. Se fue a vivir a Estados Unidos y le tocó trabajar con él en una en Telemundo y dice que ella puso como regla después, ya no quiero volver a trabajar con él porque le pegó o algo así. No, pues es que ya regresé. A una señora, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? ¿Qué le pasa a Mario Cimarro? Karol Castillo, muchas gracias por tu emoji, tu donativo. ¡Ey! ¡Ey, Yu! Muchas, muchas gracias. ¡Ey, Yu! ¡Saludos hasta Los Ángeles! ¡Ey, Yu, Karol! Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, esta tiene la sangre pesada, dice Charlie Rodríguez. Ok. Ok. Estoy con la cuarta finalista del Miss Universo 1996, Vanessa Guzmán, nos dice Luis Villaseñor. No, sí se nota que estás con ella. Sí, se ve que le admira. De hueso colorado. Sí, fue el cuarto lugar, fíjate que le fue muy bien en su momento. Es que, bueno, su belleza y su personalidad nadie se la quita. Exacto. Mira, desde Venezuela nos saluda Isis Villanueva, dice saludos, par de guapos, muchas gracias. Gracias. Apoyo total a Cintia en Venezuela, es muy admirada y respetada por su gran talento y trayectoria. Tremenda actriz, Vanessa, ni la conozco. Ok, ok, ok. Hoy, hablando de actrices muy famosas, Angélica Rivera se publicó una fotografía con el güero Castro. Resulta que en Miami andaba Angélica Rivera de compras, ya andaba de compras con todo y su cubrebocas, pero ella andaba de compras y también con el güero Castro. Y les tomaron esta fotografía en el, ¿cómo se dice? En un restaurante, en un restaurante con el güero Castro. O sea, algo se trae en Angélica Rivera y el güero Castro. A mí no, a mí no me engañan. A mí no me engañan. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y aquí hubo fuego por muchos años. O sea, fue una relación muy larga. Entonces, y es la madre de los hijos del güero y el güero es el papá de las hijas, ¿no? O sea, hay un vínculo fuerte ahí. Y la verdad es que las imágenes, pues nos dicen que están cercanos, pero desde hace tiempo se habla de que ahí hay recalentado. ¿Tú qué crees? ¿Que haya o no recalentado? Pues a ella no se le ha conocido ningún galán después de Peñalieto. Y a él ya tiene un buen que también, ¿no? Ajá. Creo que la última fue... Es que dicen que anduvo con una actriz, pero que no nos enteramos. Ajá, que no era tan famosa. Y la anterior, pues está Angelique. Sí, sí, la con Angelique. Él terminó muy dolido, ¿no? Con lo de Angelique. Sí. Él terminó muy dolido porque las parejas salían, ¿no? Era Angelique con él y luego Araceli Arámbula con Sebastián. Salían los cuatro. Felices los cuatro. Y de repente un día, pues Angelique deja al güero y resulta que semanas, meses después, dice estoy enamorada de Sebastián. Entonces fue como una sorpresilla. Pero la relación del güero con Angélica es una relación muy particular. O sea, fueron muchos años de unión libre. Luego se casan después de mucho tiempo. Y luego se divorcian, o sea, para que ella se pudiera casar por la iglesia católica otra vez. Se anula el matrimonio con el güero. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y entonces... Y esta se casó por la iglesia, ¿no? Ajá. Fíjate... Con Peña Nieto. Sí, sí, se casaron por la iglesia y vetaron a Verónica Castro. Verónica Castro estuvo vetada en Televisa justamente porque en una revista ella dice... Yo no estoy de acuerdo en la anulación eclesiástica, no estoy de acuerdo en esta anulación de boda. A Lola, ¿no? Ajá. Se lo dice a Lola y la vetan de Televisa muchos años y ahora resulta que se pueden reconciliar. Pues va a decir Verónica Castro. Y luego... Y mi veto, ¿quién me lo quita? ¿No? Ya la desventaron. Diez años. Pero mi veto de diez años... Seis años, ¿no? No, pero creo que sí fue más tiempo. Más tiempo. Creo que sí fue más tiempo. Porque los problemas empezaron desde los exitosos Pérez en 2009. Ahí empezaron los problemas. O sea, el sexenio fueron seis años, pero la vetaron más tiempo. Hasta donde yo recuerdo. Entonces, imagínate que ahora se vuelven a juntar. Ya, pues... Pobre mi Vero, devuélvanle sus años de veto, ¿no? Pues el entripado que hizo, ¿no? También. También en Navidad estaban juntos como familia feliz, dice Marisela Posadas. Algo pasa ahí. Será Latinazo Music. Nos saluda desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Saludos hasta Argentina. Qué bonito. Oigan mensajes desde Costa Rica, Italia, Argentina. Guau, guau. Nos hacen sentir muy internacionales. Mira, dice Regina Torres. Este matrimonio del presidente con la gaviota. Fue un arreglo con el güero Castro. ¿A poco no sabían Alexito y Jesucito? Y luego se carcajea Regina. Ah, no. Pues, miren. O sea, miren. Lo que tú dices es una hipótesis. ¿No? Es una hipótesis. No hay una prueba. De un acuerdo. O sea, yo nunca he visto un papel de un acuerdo. Nunca he leído un papel. Esa es una hipótesis. Es lo que la gente piensa. Y que los actos de los involucrados te lo confirman esta hipótesis. Porque termina el sexenio y termina el matrimonio, ¿no? Sí. Yo también supe de esa hipótesis. Pero no sabía que el güero estaba involucrado. Esa es la parte que a mí me brinca un poco. Esa es la parte que no. Yo no creo. O sea, no creo que le hayan tenido un acuerdo de... Pues te vas. Te la presto seis años. No, pues no fueron seis. Bueno, más. Te la presto más. Claro, la campaña. Ajá. Te la presto todo este tiempo. Porque estaban desde que era el gobernador del Estado de México. Ajá. Por eso. Te la presto. Y luego me la regresas. ¿No? Pues sería muy... Sería muy siniestro, ¿no? No sé. Imagínate que fuera así. Puede ser. Pues por algo están volviendo. Ajá. Ay, Regina, ya nos hiciste dudar. No, está fuerte. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan, faranduleros? A ver, ¿qué nos dicen? Saludos desde Yuma, Arizona. Ay, el calorón que hace en Yuma, Claudia. Qué fuerte. Este, toda esa área de Yuma, Mexicali y San Luis es... Ruda. Fuerte, fuerte, fuerte. Sí, sí. Besitos hasta allá. Dice, hola, Alexito y Chuyito. Estoy en la oficina solito y ustedes son mi compañía. Gracias. Nos dice Miguel Ángel Cervantes Cruz. Gracias, Miguel. Soy Tim Vanessa, José Luis Reséndez. Nadie lo quería en Big Brother. Por eso fue el segundo expulsado. ¿A poco fue el segundo? Ok. No me acuerdo. Ana Carranza decían que Peña era del otro bando, que está puro paro. Bueno, también se decía. El güero tuvo muchos beneficios. Era acuerdo, dice María Teresa. Ok. Pues es que sí es curioso, ¿no? O sea, es que ni siquiera tardaron un año en él. O sea, el divorcio con Peña Nieto es rapidísimo, ¿no? Luego, luego Peña Nieto lo exhiben con una güera y que no sé qué. Y luego después empiezan también los rumores a menos de un año. De que había regresado con el güero, Castro. Es que también yo he oído de que vivían separados. O sea, nunca hicieron vida conjugal. Vida de pareja. Eso también puede ser. Y al último ya se veía que hasta se llevaban mal, pero no sabemos si era actuado. Durante todo el sexenio se vio que había empujones, miradas. Ajá, raras, ¿no? Aras, como que no se llevaban. Tenemos un donativo de Miguel Lemus. Muchas gracias. Hola, Miguel. Miguel nos dice bendiciones desde California. Solo para agradecerles el esfuerzo que hicieron en transmitir los fines de semana. Nos hicieron más amena la cuarentena. Gracias, gracias. Y con muchísimo cariño y nos ayudamos mutuamente. Ustedes nos ayudaron también a llevar esta etapa que ha sido compleja, pero que en algún momento nosotros platicaremos. Ya más adelante les platicaremos cómo realmente en el caso de Jesús y un servidor tratamos de darle la vuelta, ¿no? En muchos sentidos. Hacia un lado positivo, o sea, nos enfocamos en otras cosas que habíamos como que dejado pasar del trabajo y esto nos ayudó y muy creativos anduvimos, ¿no? Anduvimos muy creativos. Hubo, ha habido días también difíciles. Sí. Traigo el bajón. ¿Qué hago? Pues, activate, papá, porque esto todavía va a pasar a largo. A mí no me ha pasado. A mí sí me ha pasado, la verdad. ¿Cómo han pasado la cuarentena, mis ferranduleros y ferranduleras? ¿Cómo la han pasado? Esperemos que bien, y pues aquí, si no, aquí podemos decir lo que sea. Ya ven que hasta de la gaveta estamos hablando. Hay otro, hay otro este donativo, ¿no? Hay otro donativo. A ver. Azulito. Azul, azul. Ah, claro, de JD King nos saluda y no nos puso emoji ni mensaje, pero nos manda un donativo. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí estamos a la orden para lo que quieras preguntarnos. Dice, les creo ambas, dice César Alberto. Ah, ok, si tengo que elegir, soy Tim Vanessa. Ya lo había leído, pero pues otra vez. Me pregunto también mucho, desde hace, desde hace algunos días, si voy a regresar con El Cielo y el Infierno, segunda temporada. Este, yo les insisto y les, les comento que realmente no lo sé. Eh, o sea, yo no tengo firmado una nueva temporada, yo firmé por la temporada que ya terminó. Este, y no sé si yo regrese en la segunda temporada. Hasta donde yo sabía, había el interés, pero pues también hay muchas cosas que hay que ajustar, ¿no? Hay cosas en las que también hay que ponerse de acuerdo, no lo sé. Sí, honestamente, no lo sé. Pues es que ya no es el mismo tiempo que cuando terminaste, han pasado varios meses y las cosas cambian. Las cosas cambian, las prioridades, ocurren muchas cosas. Entonces, no sé, no sé si, si ellos realmente quieran que yo siga o no sigo, o qué va a pasar. Ya les estaré yo diciendo, aquí no se les oculta nada. Y yo les voy a decir tal cual, si sí, si no, por qué, cualquier, que quien, ya lo verán. Pero, este, sé que a mucha gente le gustó el programa, también fuimos muy criticados, pero, pues es parte de la vida y es parte del medio, ¿no? Sí, mira, saludos desde San Luis, San Luis, Río Colorado, nos saluda Juan Ramírez, Juanito Ramírez, saludos hasta la calurosa y bella San Luis, Río Colorado. Es muy caluroso. Órale. Cuando hace calor, hace un calorón de los mil demonios. Y cuando hace frío, hace un frío, que yo creo que es donde más frío he pasado. Ok. Más que aquí, que cae nieve. Órale, qué fuerte. Vamos con Vanessa Claudio. Vanessa Claudio reveló a través de una entrevista que fue, pues, que estuvo involucrada en una relación tóxica. Y esa relación tóxica fue con otro famoso, con Carlos Arenas, que en este momento es uno de los conductores del programa Sale el Sol. Vanessa Claudio, que qué bonita está Vanessa Claudio, ¿no? Ahorita está en suelta la sopa, pero preciosa. Que los ojos. Qué ojos. Bueno, dice que sí que vivió una relación complicada, que es una persona celosa e insegura. Carlos Arenas. Las cosas no terminaron bien. Yo intenté de la manera posible salvar la relación, la verdad. No era una relación saludable. Carlos es un chico muy inseguro. Es muy celoso. Era muy celoso de cualquier detalle. Y no es un mal chico, pero yo me enamoré de la persona del amigo, pero se convirtió en una relación tóxica. Dice que un día, Sergio Sepúlveda se le acerca y le dice, Vanessa, no sé qué está pasando con tu relación, pero esta Vanessa que se está presentando a trabajar últimamente no es la Vanessa que nosotros conocemos. Pues fíjate que nada más que esta relación parece ser que fue bastante tóxica. Obviamente, como lo digo, es una mujer muy bella y que yo creo que esas mujeres tan hermosas, tan preciosas, provocan un poco de celos por parte de la pareja y como de inseguridad. Pues qué mal, ¿no? O sea, qué mal, porque al final de cuentas hubiera sido maravilloso que esa relación siguiera y que fuera muy inteligente Carlos, pero parece ser que en ese momento Carlos fue muy inseguro y poco inteligente. Y perdió un mujerón, ¿no? Perdió un mujerón, perdió una buena persona, una buena relación, por solo por ser los enfermizos, ¿no? Y aparte es lo que siempre decimos, se enamoran de las famosas y luego ya las quieren retirar. O sea, ¿qué es eso? ¿Cuántos políticos, cuántos empresarios se han casado con esas famosas? Las consiguen como un trofeo, pero ahora sí ya retírate. O Eduardo Capetillo, que está encima, encima de Vivi Gaitán y que nunca la ha dejado hacer una telenovela por sí sola por los celos. Pero le preguntan, oye Eduardo, ¿y por qué no dejas trabajar a tu mujer? No, yo sí la dejo, ella que trabaje, pero pues cada año le hace un hijo o le hacía un hijo, pues así como. Así como, y además sí había, o sea, es muy conocido eso, ¿no? De que sí, Eduardo, es celoso, es celoso y bastante posesivo. ¿El oso o es celoso? Celoso. Mira, Norma Andrea dice, Norma Andrea, volver, no debemos caer en especulaciones. El matrimonio civil y por la iglesia fueron legítimos. El divorcio se llevó a cabo en Toluca. Tengo los datos, pero no puedo compartirlos. Es que Norma Andrea es abogada, ¿no? Sí. Ok. No, pues mira, lo que sí es que fueron casualidades, o sea, durante mucho tiempo se habló de que fue un acuerdo y casualmente se divorcian justo terminando el sexenio, o sea. A la semana ya tenían visto el contrato de divorcio. Como que ya no pudieron disimular, ¿no? Y como que sí la pasaron bastante mal. Como que ya no se aguantaban. Yo, o sea, estamos hablando de la hipótesis y damos un comentario respecto a esta hipótesis. Son nuestros funcionarios, ni modo que no podamos hablar de ellos. Y de hechos, pues sí, porque se supone, o sea, que hay un asunto importante que mencionar. Se supone que este matrimonio se construye como parte de una campaña para llevarlo a la presidencia. Y por qué no lo vamos a poder comentar, porque eso ahí sí nos involucra como ciudadanos y como mexicanos. Y dicen, dicen las malas lenguas. Creo que salió en un libro, ¿no? En el de... ¿Cuál de todos? Pues en el de... ¿Cómo se llama? Anabel, creo. ¿Anabel Ferreira? Anabel la muñeca mal. No me acuerdo en qué libro. No voy a decir la bibliografía, porque la voy a regar. Pero, según decían, le pusieron una terna a Peña Nieto, ¿no? Estaban tres. Ah, se decía que Lucero. Lucero. No, más. Galilea. Angélica Vale. También Angélica Vale. Sí. Galilea. Galilea. Y al... ¡Ay, gaviota! Y él dijo... ¡Ay, gaviota! No, pues que la Lucero estaba muy alta, ¿no? Ya es que es chaparrita. La gaviota, pues sí estaba de su tamaño. Y Gali creo que por su... Por lo que se dice de Gali, pues no. Pero luego anda con otro... Se casó con otro político, ¿no? Pero pues no tan... No, no, no tan así. Y la que no sabía era Angélica Vale, ¿eh? Sí. Sí, a mí me dijeron que Angélica Vale. Pero es que no sabemos si esto... Es que luego también esas cosas se vuelven mitos, ¿no? Claro, son leyendas urbanas. Son leyendas urbanas. Pero, pues, de que nos involucra, nos involucra. Porque al final de cuentas esto fue... Y tuvo que ver con... ¡Ay, no lo agarré! No lo alcancé. Tuvo que ver con este... Sí. Con una cuestión de presidente, ¿no? ¿Qué más? Sí, claro. Pues sí, pues sí. Claro. Nos incumbe a todos los mexicanos. Claro. También decían que Mario Cimarro no tenía buena higiene personal, dice Lidia FM. ¡Ufale! O sea, sangrón y gediondo. Sangrón y gediondo. Ok. Bueno. Ven. Eh, Leticia Calderón una vez comentó que Televisa le pidió que saliera con EPN, supongo que para tapar su homosexualidad, dice Icaro Castro. Ah, caray. Adiós. Adiós. Bueno, esos ya son otros temas, ya. Esos ya son temas muy, muy personales. Eso sí, no... Bueno, también se comentó, pero pues quién sabe. ¿Quién sabe? Todo el mundo lo sabe. Dice The Art, CNC. Anabel Hernández. Amalia Rincón nos dice... Anabel Hernández. Anabel Hernández. La autora. La autora, claro. Ajá. Sí, muy bien. Yo lo dije en broma, eh. Cruz Luna, eh. Yo lo dije en broma. Oye, vamos con Andy Escalona que negó. Negó haber tenido arrumaco, apapacho, besito, este... Algo más con Paul Stanley. ¿Qué tal que lo negó? Pues, como el diablo a la... ¿Cómo es? Como el que negó a Cristo tres veces. Este, Pedro. Pedro. Sí, Pedro. Sí, ¿no? Este, Andy Escalona negó porque se dice que en algún momento vivieron juntos en Miami. Coincidieron. No vivir juntos juntos, sino que coincidieron y que tuvieron ahí su romancillo. Y esto fue en una dinámica en un... En el programa hoy. Y dijo, Paul era mi vecino. Iba mucho a la casa y tomábamos vino. ¿Pero qué tanto llegó el vino? No, 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 no. No llegó a tanto. O sea, que él lo negó. O sea, uno ha querido negar varios romances. Yo hubiera querido negar varios. Pero pues... ¿Pero el Polito qué dijo? ¿Eh? ¿Pol qué dijo? Pues pobrecito Paul no dijo nada. Se puso un... Se puso un de este una... ¿Cómo se llama eso? Donde... Donde echas el... El cesto para la ropa sucia. El cesto para la ropa sucia lo puso en él. En la cabeza. Y este ya no dijo nada. Pero según dicen, sí hubo relación. Sí hubo lo que viene siendo la relación. Yo digo que al que debería de negar es a Daniel Bisoño. En vez de negar a Paul. ¿Por qué a Daniel? Pues por qué Daniel. Pues por qué Daniel. Pero Daniel la trató muy bien, ¿no? Daniel la trataba como reina. Dicho por ella misma. Sí. Daniel la trataba muy bien. Este... Les digo que a mí siempre... Una vez me acuerdo cuando la entrevisté que me decía. Es que a mí me gustan las cosas grandotas, noviezote, camionetota, casota. Así me decía Andy Escalona. Es bien particular Andy. Recientemente te acuerdas que dijo también sobre el Chapis, sobre Mau Mancera. Dijo que no, que ya no es su amigo. Oye, pues si le gustan las cosas grandotas que andaba haciendo con Mau Mancera. No, pero era su amigo. Y entonces eran muy amigos. Eran mejores amigos, según cuenta la leyenda. Y entonces Magda Rodríguez le dijo vente a hoy. Y que cuando llega Mau Mancera hoy. Pues que el Mau dijo ¿Con quién me conviene estar? ¿Con Team Andrea o Team Magda? Y que se va con el Team Andrea. Le garreta. Pues nada tonto porque el Team Andrea va a seguir ahí forever and ever. Y Magda pues hay muchas. Entonces se volvieron muy, muy, muy compis. Y eso molestó a Magda Rodríguez, a Andrea Escalona y a su tía. Y dejaron de verlo como persona grata. Por eso es que se va del programa hoy. Porque ya se llevaba mal con su ex mejor amiga. Y la mamá de su ex mejor amiga. Mira, otra vez Norma Andrea. Es que me encanta Norma Andrea porque siempre nos da datos. Dice Andrea Escalona es tan gris y sin talento. Bueno, pobre. Siempre vivirá la sombra de su madre. Nada le preocupa. Pues la mantiene a todo lujo. Por eso trae la niña una Hammer blindada que circula en San Ángel. Sí, lo de la Hammer es cierto. Y ella me lo dijo a mí en esa entrevista. Me dijo, por eso le decía lo de la camionetota. Dice, es que es la Hammer. Pero ella lo dice abiertamente. Ahora, la verdad que quede claro que no lo dijimos nosotros. Yo no opino eso de Andrea. A mí la verdad es que Andrea. A mí la chava me parece que sí tiene talento. O sea, sí creo que tiene talento. A mí me gustaba mucho en Suelta la Sopa. Nunca entendí por qué dejó Suelta la Sopa. Porque a mí sí me parece una mujer talentosa. No para cantar, pero para otra cosa sí. O sea, es que dejó Suelta la Sopa que era presentadora oficial. Y hoy es una segundona, la verdad. Pues sí, pues sí. Pero sí. O sea, yo no creo que Magda la mantenga en sí. O sea, la chava trabaja desde muy jovencita. O sea, una cosa es que trabajes con un familiar y con tu mamá. Y otra cosa es que te mantenga, ¿no? Ok, dice, mira, dice, bueno, esto no te va a gustar. Dice Iván Novello Alarcón que el matrimonio entre Victoria y Omar Fallá también es una cortina de humo. A mi Queen me la respetan. A mi Queen nos la vamos respetando, ¿va? Me la respetan. Pero es una cortina de humo. ¿De cortina de humo de quién? No sé, a ver, porque expliquen bien. Más o menos sé por dónde va la cosa, pero pues tampoco sé. No, déjenme en paz a mi Queen, ¿eh? Déjenme en paz a mi Queen. Que también fue novia de Dizoño, dice Diar. Sí, sí fueron novios. Sí, fueron novios. Dice Lau Rubio, lo que no me gustó de hoy es que Barcelata y Rincón hablaran mal de sus exjefes. ¿Barcelata? Sí, Mauricio Barcelata. Ah, es que los invitaron y que hablaron mal de sus ex, ¿verdad? Pues ya ves que Mauricio Barcelata también va a estar en Guerreros el lunes. Claro. Eres una guerrera, levántate, eres una guerrera. Así le van a decir a Tania Rincón en Guerreros. Dice Harrison Medina, complicado, la verdad, extraño un programa llamado Tu Voz Estéreo por Caracol Televisión y también los nuevos capítulos de La Rosa de Guadalupe acá en Colombia. También está haciendo mucho calor. Ok, aquí hace un calor de los mil demonios, de veras. Sí, 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 sí. Dice Claudia Ponce que Andrés es muy buena actriz, a mí me gustaba en las novelas de Azteca. Andrés Calona, les digo que sí tiene talento, o sea, yo la verdad sí creo que Andrés Calona tiene talento. Ahora, pues, es que también, pues, mira, su mamá la adora, o sea, es una cosa, o sea, ¿qué podemos también hacer con eso? Y además no es la primera mamá que apoya mucho a sus hijos a nivel artístico. Ha ocurrido con muchos. O sea, Silvia Pinal, Silvia Pinal tuvo de protagonista en la novela a Viridiana la Triste, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Y eso, y eso le hacía la peor mamá. Yo creo que este Magda apoya a su hija y me parece absolutamente válido. Dice, The Art, The Art, en Suelta la Sopa era simpática. Sí, me acuerdo mucho de Suelta la Sopa. Yo creo que es con la única que, que la venenosa no se ha puesto así como que al tú por tú. Pues empezaron al mismo tiempo, ¿no? Como que eso les hizo que. Como que llevaban el mismo, la misma antigüedad y eso las hacía, pues. Y ahorita la venenosa se siente. Y ahora, pues, ya ves como con Vanessa Claudio, ¿no? No, la venenosa trata a mi mal a Vanessa Claudio al aire. Muy mal, muy majadera, ¿eh? Dan ganas de darle su, su este, su estate quieto como New York. Dice Tania de León, ni tu queen ni que nada. Aquí es imparcial, papá. Nos vamos respetando con la queen. Nos respetamos a la queen, por favor. Saludos, los queremos, dice Iván E. Er. Go. Ul. En Ciudad de México hace frío y está nublado, nos dice Carlos. Carlitos Pérez. Hace como tres días les cayó una granizada. Sí, sí, la vi. Qué Dios padre. Yo vi las imágenes en donde la granizaba y granizaba y le caía el agua para todo mundo. Y obviamente las calles no están preparadas, evidentemente. Porque aparte la gente también es muy cochina, ¿eh? Hay gente muy cochina que tira mucha basura. Y eso hace que las tuberías no estén bien, este, las alcantarillas. Las alcantarillas, ¿no? Exactamente. También es que la gente luego es bien cochina, ¿no? Dice, ¿quién dice? Alfredo, Alfredo Trejo. Andrés Calona sí tiene talento como actriz y como conductora es buena. Les digo, les digo que sí. Es que tiene de dónde heredar, porque la mamá, la, no la mamá. Desde la abuela. La abuela era una gran actriz. No, no, la tatarabuela. ¿Quién era Ada Carrasco? Ada Carrasco. Y luego la mamá. Malenadoria. La abuela. La abuela Malenadoria. Es que tiene de dónde. Ajá. No maestras. O sea, a ver, Ada Carrasco, ubican de dónde viene Andy Escalona. A ver, ya, ya me enojé. Ya me enojé. Vamos, vamos al árbol genealógico de Andy Escalona y ahí vamos a entender también cómo sí lo traen las venas el talento de la chava. Son maestras que seguramente de chiquilla le... Ada Carrasco, primerísima actriz. Muchos la recordarán como la abuelita de Marimó, ¿no? Sí. Y por muchas novelas, películas y obras de teatro. Luego Malenadoria. Villanaza. Villanaza. Yo me acuerdo en Imperio de Cristal. Oh, oh, oh. Y en películas está con la India María. Buenísima Malenadoria. En las boquianchis. Ajá, también. Bien, Magda Rodríguez, pues ya su mamá, es una productora dedicada a la televisión desde hace también décadas. O sea, hay talento, hay talento. O sea, sí lo hay. Evidentemente, pues mucha gente dice, ay, nepotismo por meterla ahí porque es su mamá y no sé qué. Pero vamos a ser bien objetivos y vamos a verla con... O sea, separemos un poco quién es la productora de hoy y vamos a encontrar a una mujer talentosa. A mí la chavita me parece talentosa. Bueno, ni tan chavita, ¿eh? Bueno, no, pues sí. Pero sí tiene... Sí, seguramente tuvo buenas maestras. Le tocó la abuela y le tocó la bisabuela, ¿no? Sí. Que le dieran sus consejos y su educación. Mira, Rita Bochetti, muchas gracias por tu donativo. Nos dice... Los quiero mucho a todos, a todos, a todos. ¡Ey, Rita! Me encanta el cariño de Rita. Nosotros te queremos a ti, muchísimas gracias. Cariño de regreso, muchas gracias. Dice Ana Carranza que en California, en Los Ángeles, está haciendo mucho calor. Ay, ay, ay. Sí, es que ya, ya. Y todavía no entramos al verano. ¿Todavía no? Esto es primavera. Oh, Dios. Esto es primavera. Vamos con Cristian Nodal. Casi nos quedamos sin Cristian Nodal esta noche. Y es que él subió a través de las redes sociales un mensaje, pues, revelando lo que había sucedido. Dice, después de que esta noche casi se cayera mi jet, como que le agarré, agarré con H, escribe, más valor y amor a la vida, escribió el cantante a través de las redes sociales. Aquí llamaron la atención dos cosas. Una que no fue a la escuela y otra que casi se le cayó el avión. Porque todo el mundo lo empezó a decir. Con él adentro. Y la H. Y la H. La H es lo de menos. Y la H. Se pegó. Y él dice, la H es lo de menos. Todo bien, solo fue el mal clima y dañitos reparables. Los amo, escribió Cristian Nodal. Y ya se andaba cumpliendo la maldición de la voz. ¿Qué pasa con la voz? ¿Qué pasa? Tú sabes que la voz, realmente han muerto muchos de sus participantes y coach. O sea, murió Jenny Rivera justo cuando estaba haciendo la voz. Murieron, murió una de las gemelas. ¿Te acuerdas? Una de las. De Guaymas. De. Que por cierto, ahorita hay otras dos gemelas de Guaymas que cantan muy bonito. Órale, mira, del equipo Yuri. En su momento. En aquella ocasión. Era del equipo Yuri. Sí. Este. Un accidente de tráfico. El de Lucero, Jano. Jano. De teatro musical. Jano. Jano Fuentes. Ajá. Que murió baleado. ¿Te acuerdas? También en Estados Unidos. Baleado. Este. ¿Quién me falta? Me faltan varios. Según yo recuerdo hay más casos. La carrera de Espinosa. Hay otro chavito. Hay un chavito reguetonero. Del equipo de. Ah, también de Veracruz, ¿no? Sí, de Wisin y Yandel. Él también. Este. Murió la carrera de Paulina Rubio ahí. Y la de Espinosa. Ajá. Lo agregamos. Jenny, ya la dijiste. Ya, Jenny. Pues yo creo que de las primeras. Pero es que imagínate que. O sea, de verdad. Algo pasa ahí en la voz. En la voz en este país. Que tiene como un aura ahí negativa. Yo no sé. Habrá que ir a preguntarle a. A Ramsés Vidente. Y a Yamarash. Y a todos estos. Personajes que. Que saben de este tipo de cosas. Pero hay algo raro. Allá hay algo raro. O sea, no es normal. Porque por ejemplo. En la academia. Academia. ¿Qué pasó en la academia? Yo en la academia no recuerdo. Más que el español. ¿No? Y nada más. En la academia. Ajá. Un español. Y también en la voz. He estado en la voz España. Murió una niña de cáncer. Ay. Sí, sí, sí. Y también en la voz infantil. ¿Qué ha habido? Hubo. Algo de un accidente. Con una de las niñas recientes. ¿No? Ajá. De las que estaban participando. En la edición que se sacó el año pasado. O sea, sí han pasado como muchas cosas. Qué curioso, ¿no? Pues anoche casi se estrella Christian Nodal en su jet. Ahora, yo creo que aquí el problema son los jets. O sea, el problema son estos avioncitos privados. Que no tienen como todas las regulaciones. Como que no tienen todas las medidas de seguridad. Y muchos artistas se están exponiendo. Porque también los RBD dicen que cuando tenían su jet. Este, pues. Fíjate nada más. De forma muy irresponsable. Algunos iban ahí echados. Ahí en el piso. O sea, no creas que. Sí, porque no había suficientes asientos. Y entonces iban ahí desparramados. Como cuando vas en las camionetas que te haces bolita. Y que algunos van acomodados ahí. Otros en el asiento. Así. Pero en un avión. Pero un avión no pueden ir así. No pueden ir así. Pero como no está regulado. No está controlado. Pueden ocurrir ese tipo de cuestiones. Y dicen que si no hubo una tragedia. En RBD. Es porque. Porque tenían una protección divina. Porque de que se expusieron. Se expusieron. Y ayer. Cuando llega Cristian Nodal. A su casa. Con su mami. Recordemos que él es muy joven. Tiene como 22, 23 años. Entonces su mami también es joven. Su mami no sabe. Lo abraza Jesús. Pues así de una manera muy conmovedora. Hay imágenes. Imagínate si cuando el avión hace así tan tantito. Te quieres morir ahí arriba ahora. No. A mí se me mueve la escalera cuando va subiendo al avión. Y yo ya siento que me morí. Ya siento que ya. Yo ya siento que ya voy a llegar con Jenny Rivera a algún lado. Y nomás se me movió la escalera. Entonces imagínate cuando se siente. Cuando se mueve el avión. Y el avioncito tan chiquillo. Pues total de que la mamá lloraba. Hay unas imágenes donde lo abraza llorando. Llore y llore la mamá. Ay no. Pues que se entiende. Porque pues imagínate nada más. Mira también Lluvia Ayala. ¿Te acuerdas de Lluvia Ayala de la primera? Su hermana. Lluvia Vega. Lluvia Ayala le pusieron ahí. Ajá. Lluvia Vega. Sí. Juarense. Paisana. Hermosa. Talentosa. Preciosa. Este. Su. Hermana. Su hermana y su abuela. Fallecieron en un accidente automovilístico. Cuando regresaban a Ciudad Juárez. Y fue la primera temporada. Efectivamente. Un abrazo a la mami de Lluvia. Y a Lluvia. Acá dicen podcast palabras que también la carrera de la Choco. De la Choco. Ah bueno último. Oye si es cierto. Eso también es culpa de la voz. También es culpa de la voz. ¿Qué más? ¿Cuántos? Pues han pasado muchas cosas. Cristina Grimmie. También era de Estados Unidos. Que la mataron. ¿Te acuerdas? Ay si es cierto. Oye mucha tragedia. Mucha tragedia en la voz. ¿Qué pasa con esa voz? ¿No? Hiromi de la academia. Dices. Ah bueno. Hiromi sí. Hiromi sí de la academia. Lamentablemente. Pues bueno. Cristian Nodal. Afortunadamente. Está bien. Es momento de despedirnos. Jesús. Es momento de despedirnos. Y deseándoles la mejor de las suertes. A todos los que están en la voz. Y a todos nuestros paranduleras. Y paranduleras. Que tengan un gran día. Un hermoso día. Nos escuchamos. Y nos vemos mañana. Viernes. Hasta mañana. Un besito. Y un abrazo enorme. Gracias por estarnos viendo. A través de Facebook. Y a través de YouTube. Les mandamos un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.